Bienvenidos una vez más al aula virtual Unignova. Hoy ya vamos a resolver unos cuantos problemas de curso de álgebra, grado tercero de secundaria, tema, sistema de ecuaciones. Empezamos con el problema número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? Tenemos estas expresiones de acá, 3 por x más 2 menos 3 por y menos 4 igual a 12, una similar, y lo que nos piden hallar es 5 veces x más y. Pues bien, empezamos. Vamos a aplicar propiedad distributiva. 3 por x, 3x, más 3 por 2, 6, menos 3 por y, 3y, menos por menos, más 3 por 4, 12. Y todo esto igual a 12. El siguiente, 2 por x, 2x, menos 2 por 3, eso es, menos 6. Más 4 por y, más por menos, menos, 4 por 3, 12. Y todo igual a 8. Muy bien, ahora vamos simplemente a separar los que son 3x y 3y. A ver, tengo por acá, 3x, menos 3y, igual a el 12 de acá, se va con este 12 de acá. Por lo tanto, el más 6 que está a la izquierda, pasa como menos 6 a la derecha. Después, aquí también separamos los que tienen x y los que tienen y a la izquierda. Por lo tanto, nos quedaría 2x, más 4y. Vamos a ver, igual a cuánto, a ver, menos 6, menos 12, es menos 18. Menos 18, más 8, el menos 18 pasa a sumar, se queda como 18, más 8, 26. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar tercia a cada miembro. Nos quedaría x, menos y, igual a la tercia de menos 6, que es, menos 2. Y aquí vamos a sacar mitad, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, mitad de 26, 13. Muy bien, ahora vamos a hallar cada uno de los factores. Entonces, decimos entonces, yo voy a restar de abajo hacia arriba, para que se vaya el x. Cuando se va el x, me va a quedar 2y, menos, menos y. Y eso que me da, 3y. Igual a 13, menos, menos 2. O sea, 13 más 2, que es 15. Por lo tanto, ya sé cuánto vale y. Y vale 5. Si y vale 5, vamos a reemplazar en la ecuación 1. Me va a quedar x, menos 5, igual a menos 2. Por lo tanto, x, ¿cuánto va a valer? El 5 pasa a la derecha como positivo. 5 menos 2, 3. Pero eso no me piden. A mí lo que me piden es 5 veces x, más y. Por lo tanto, sería 5 por 3, 15, más el y, que vale 5. Y 15 más 5, es 20. Problema número 12. ¿Qué me dice el problema número 12? También me dan ese sistema de ecuaciones, pero me dan un dato adicional, que es el par 1,2. Eso, ¿eso qué significa? Que si el x vale 1 y el y vale 2, las dos ecuaciones cumplen. Por lo tanto, vamos a reemplazar. N por 1, más el y, que vale 2. ¿Cuánto te dicen que es? 4. Y el siguiente, ¿qué te dice? También igualito. El y, ¿cuánto vale? 2. Más m por el x. ¿Cuánto vale el x? 1. Y todo es desigual a 2. Muy bien. ¿Qué tenemos entonces? En el primero, a ver. N por 1, n. Más 2. Igual a 4. Y en el segundo, tenemos que 2. Más m. Es igual a 2. Entonces, en la primera ecuación, ¿qué tenemos? Si n más 2 vale 4, ¿cuánto vale n? N vale 2. Y si 2 más m es 2, ¿cuánto vale m entonces? M vale 0. ¿Y a mí qué me piden calcular? A mí me piden calcular en el problema número 12, n elevado a la m. Y como m es 0, por lo tanto, cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Problema número 24. Nos dan ese sistema de ecuaciones y lo que nos piden hallar es x entre y. A ver, vamos aquí a aplicar propiedad distributiva. Primero entonces, 3x más 2 por y, 2y. 2 por 3, 6. Todo igual a 11. Siguiente. 2x menos por y, menos y, menos por menos más, 1. Y todo esto es igual a 9. Entonces, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos entonces en el primero, x y y a la izquierda. 3x más 2y igual a 11 menos 6, 5. En el siguiente, 2x menos y, igual a 9 menos 1, que es 8. Muy bien. Para yo hallar los valores de x y y, lo que voy a hacer es multiplicar a todo acá por 2. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Voy a tener entonces lo siguiente. 3x más 2y igual a 5. Y 2 por 2, 4x menos 2y igual a 16. ¿Cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar de abajo para arriba. Voy a sumar. 3x más 4x es 7x. Y esto va a ser igual a 16 más 5, que es 21. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? x vale 3. Si x vale 3, reemplacemos en la primera ecuación. 3 por 3, 9. 9 más 2y igual a 5. Entonces, 2y va a ser igual a 5 menos 9. 9 que es menos 4. Por lo tanto, tu y va a valer menos 2. Pero, como les dije, lo que me piden en realidad es x sobre y. Por lo tanto, x sobre y va a ser 3 sobre menos 2. Continuamos con el problema número 27. El problema número 27 nos dan estas ecuaciones y lo que nos piden es el valor de x. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente. Voy a llamar a 9x, a y a 4y, lo voy a llamar b. Muy bien. Por lo tanto, reemplazo. La raíz de a menos b va a valer 65. Y raíz de a menos raíz de b va a valer 5. ¿Por qué? Porque la raíz de a, raíz de 9x, es 3 por la raíz de x. Ahora, ¿qué es a menos b? Eso es raíz de a menos raíz de b por la raíz de a más la raíz de b. ¿Y todo eso qué es? Todo esto es 65. 5. Por lo tanto, ¿yo qué tengo? Yo sé que raíz de a menos raíz de b es 5. Sé que esto es 5. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer esto? A ver, 5x igual a 65. Por lo tanto, x vale 13. Entonces, yo ya sé que raíz de a más la raíz de b vale 13. Como me piden ayer x, solamente lo voy a reemplazar por la fila de a. Voy a sumar de abajo hacia arriba para que me dé 2 veces raíz de a igual a 18. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuánto vale la raíz de a? Vale 9. Pero eso no nos piden. Nosotros nos piden x. Entonces, ¿la raíz de a cuánto va a valer? La raíz de a va a valer 3 veces raíz de x. Y esto vale 9. Por lo tanto, la raíz de x, ¿cuánto va a valer? 3. Y si la raíz de x vale 3, ¿cuánto vale x? x vale 9. Y así habríamos terminado los problemas de este tema.